La democracia es muy importante que vayamos a votar. De una u otra manera, en esta palabra quiero invitar a todos los sanjuaninos que se acerquen, creo que es muy importante, es una manera de respetar la democracia, este sistema que la verdad que no ha costado mucho a los argentinos, pero que en definitiva es el sistema más importante que tenemos y que definitivamente, insisto, se tiene que consolidar cada día más. Entonces, hasta estos pocos momentos, digamos, sé que todavía falta mucha gente, el índice de la gente que se acercó a votar es poco, por eso los invito a que nos acerquemos a todos y le rindamos homenaje a la democracia. ¿Cuál es el porcentaje que maneja usted? ¿Cuál es el porcentaje que maneja usted? Bueno, ya no sé, un análisis que por ahí probablemente habría que hacer después en relación a quiénes han salido de la provincia o no, o quiénes han ido de otra localidad. Lo que sí creo que es muy importante, que hoy rindamos homenaje, digamos, 40 años de democracia, que tengamos la oportunidad de los sanjuaninos y los argentinos acercarnos a votar porque elegimos a presidente, elegimos a presidente, una persona que va a definir de una u otra manera el camino y el futuro de los argentinos. No es poca cosa, eso es muy importante. Y además también para los sanjuaninos también es muy importante, porque somos parte de este enorme barco que es la República Argentina y donde los sanjuaninos, digamos, es muy importante que realmente, digamos, seamos responsables y conscientes de la decisión que estamos tomando. A mí me va a encontrar cualquiera sea el presidente trabajando con él. Y Dios quiera, y Dios quiera, y Dios quiera que Dios lo ilumine para tomar decisiones correctas, que el futuro presidente, digamos, tenga todas las herramientas, porque los momentos que vienen para la Argentina, todos sabemos que van a ser difíciles, cualquiera sea el contexto. Entonces, es muy importante que vayamos a votar, no nos dejemos paralizar, digamos, y quedarse en su casa, vamos a votar, vamos a disfrutar la democracia, este sistema. Yo sé que es imperfecto, como todo sistema, pero lo más importante es que vayamos a votar. ¿Cuál es la Argentina que usted quiere? La Argentina que yo quiero es la que no incluya a todos, la Argentina que yo quiero es la que define a la gente, porque, en definitiva, creo que en estos tiempos son tiempos muy delicados, muy difíciles, donde la gente no la está pasando muy bien. Y me parece que es un momento donde hay que consolidarla, yendo a votar, a definir de manera responsable, a conciencia. Mucho en veda uno no puede decir, ¿no?, porque tiene que respetar. Pero sí, claramente, decirles que en estos tiempos difíciles es importante que estemos todos unidos. Si estamos todos unidos, si estamos todos unidos, no hay obstáculos que no podamos superar. Doctor, ¿la elección se va llevando a cabo normalmente? No, a ver, en principio yo no he tenido comunicación de que haya irregularidades. Evidentemente, esto, quien puede, será el tribunal electoral, el que puede definir un poco más que lo que ha ido sucediendo en estos tiempos. Pero, estos tiempos, digo, en estas horas, ¿no? Bueno, y después esperaremos, por supuesto, con mucha alegría, quien sea el nuevo presidente, porque, insisto, cualquiera sea el presidente, a mí me va a encontrar como gobernador trabajando al lado de él para que a la Argentina le vaya a ganar. Gracias.